Muchas veces me gusta comunicar o mostrar cosas que me llaman la atención de la ciudad o de buenos emprendimientos que me parecen que le dan una vuelta y bueno me llaman la atención lo comentamos acá y para mí es importante decir que sin ningún tipo de acuerdos comerciales nada sino decir un loco esto está bueno muchas veces creen que medios y contraprestaciones más en época de redes sociales funcionan por otro lado y no la verdad que me llamó la atención que un lugar por donde me muevo cotidianamente había un viejo salón de fiesta cuando esas estructuras era afuera como un castillo que para una época habrá funcionado y súper bien me imagino y siempre me decía que loco que esto sigue estando acá hasta que un día bueno empezaron a tirarlo abajo empezaron a hacer otra fachada y apareció algo que decía de forma muy grande muy linda y un moderna de surf house y no no entendí bien qué era si era un lugar donde se comía nada hasta que empecé a ver que había cierto movimiento en el barrio de otro tipo de chicos de la verdad que vi mucha gente con skater patineta como quieran decirle y pensé que era un lugar me fijé así medio desde la entrada y ves que tenía como un boli dije a mí me pusieron un lugar para 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 hacer esto indoor si bien hay mucho en la ciudad y que bueno se dice siempre fomentado mucho el skate y ese tipo de cosas porque es un deporte que me parece súper lindo agradable y todo pero bueno después nombrarlo todos nos enteramos que no que en realidad no no era para eso así que para quedar vuelta y andar especulando sobre acá y adentro si podemos hablar con uno de sus responsables que es aquí el fernández que es de surf house que tal es aquí el condas bien hola mario cómo estás todo tranquilo perfecto bueno hola nacho también antes que nada de verdad muchísimas gracias por por interés por la intriga de esto que armamos que se se llama de surf house ahora dicen de surf house no necesites de ser fles y surf si le puedes le podemos decir como como vamos a andar profundizando en terminologías pero si un poco como bien dijiste de surf house es un nuevo concepto o una nueva propuesta que nosotros decidimos como encarar de alguna manera me es un poco raro todo lo que está pasando porque acabamos de abrir también y la realidad es que si bien es algo nuevo para nosotros viene a materializar el trabajo que venimos realizando ya hace hace muchos años nosotros originalmente somos ap que significa añitas point y es una empresa de ser con digamos su equipo complementado entre miramar de donde somos y buenos aires que es nuestra otra ciudad y nosotros arrancamos haciendo viajes de ser por el año 2016 tratando de abordar una una propuesta real de aprendizaje de esta disciplina que muchas veces resulta algo súper lejano y empezamos a notar que la forma que teníamos de encarar la enseñanza empezó a motivar a un montón de chicos de chicas de gente de un montón de edades siendo de los más chiquititos hasta los más grandes realmente gente hasta de 50 años para arriba y toda esta gente que empezó a tomarse esto como en serio no como a decir bueno loco puedo puedo empezar a creer que puedo aprender a surfear más allá de mi edad más allá de mis condiciones y demás y así como nosotros les exigíamos o mejor dicho les decíamos que tenían que tener el compromiso de poder venir hasta la playa y abordar esto con la responsabilidad que implica para realmente poder lograr una independencia en el agua y que digas un loco me puedo ir a cualquier lado y puedo entender el mar puedo leerlo y de esa manera poder digamos disfrutarlo no 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 que sea tan frustrante como sube suceder en los comienzos ese que le interese debería entender perdóname debería entender que ese que es un lugar para aprender a hacer surf a ver mi responsabilidad es decirte que para aprender a hacer surf hay que aprender en el mar claro ahora también en una realidad que fue un poco lo que nosotros vimos con esto que te contaba de los viajes es que la gente nos exigía de alguna manera como si prepárennos para para empezar a surfear entendiendo que lo único que no tengo al alcance acá en la ciudad es el mar podemos prepararnos físicamente técnicamente para poder hacerlo entonces desarrollamos un poco este sistema de entrenamiento integral de ser que lo que hace es acondicionarte para que vos puedas llegar al mar digamos haciendo que la curva de aprendizaje descienda de manera tal que lo único que te quede pendiente sea el mar entonces armamos el centro de entrenamiento con metodologías de entrenamiento que aborden integralmente lo que es el acondicionamiento del cuerpo para hacer en clases de yoga para trabajar la movilidad la destreza la pileta para poder trabajar todo lo que es la instabilidad dentro del agua y como lo más importante el surf skate es un simulador de ser con ruedas o sea es como un skate pero que tiene un track distinto que te permite replicar posturas y realizar maniobras que uno después puede trasladar al mar si bien para poder lograr todo esto es súper importante poder reconocer el medio que es el aprendizaje real sobre el mar lo que tratamos de hacer acá en the surf house es ir preparando a todos los chicos y a las chicas para que para que cuando llegue el momento de que empiecen a comprender el mar ya estén familiarizados con la técnica con las posturas con los movimientos estén bien físicamente es equilidad que tengan aire en todo este tiempo desde que abrieron hace pocos días prácticamente quienes se fueron acercando gente que ya por ahí tenía conocimiento dentro del surf y dice bueno me voy a volcar un lugar que en la ciudad me da un montón de lo que en otro lado no encuentro gente completamente ajena diciendo me quiero volcar por primera vez al surf ahora que tengo la oportunidad de justamente hacerlo dentro de la ciudad mira inicialmente había una comunidad que ya venía funcionando entonces la surca se empezó a nutrir de nuestros mismos alumnos que ya venían entrenando con nosotros por afuera ahora más allá de eso así como como le pasó a mario nos pasó muchísimo durante los últimos días de la obra que frenó un montón de gente del barrio de la zona que pasaba que se intrigaba de ver realmente qué era lo que había adentro porque si bien no es un skate park como decía mario que es la primera sensación que me dio porque veía gente con skate y vi de afuera el bol y como estoy acostumbrado más a cosas de skate lo primero que pensé era en eso en realidad mario lo es en realidad lo es la diferencia está en que no es tan divertido para un skater tal vez claro justamente porque el diseño del bowl de madera está pensado para replicar una ola por así decirlo entonces poder trabajar conceptualmente dentro del skate park o del surfe skate park como decimos movimientos del ser y donde sacaron esta técnica la 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 vieron en otro lado se suele utilizar estos bols en otros lugares para para hacer esto lo lo diseñaron ustedes o lo mejoraron mirá nosotros cuando pensamos esto dijimos vamos a buscar a una de las referencias en la construcción de skate park argentina es martín pivoto martín desarrolló muchos skate park entre otros el skate park olímpico de san juan que se inauguró hace poco y lo que hicimos con él fue tratar de diseñar en conjunto a través de nuestro conocimiento en ser y el conocimiento de martín en la confección de pistas de skate tratar de realizar algo que aunque sea más abocado al sur que al skate y creo que lo terminamos logrando fue un re un desafío zarpado también para martín porque nunca había hecho algo así de hecho fue él mismo el que nos dijo esto es el primer surf park de argentina por así decirlo no digamos una pista de skate que en realidad está pensada para 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 trabajar sur y que no hay un precedente de acá de algo similar adentro que tienen tienen entonces tienen ese lugar que tal vez el que se más destaca por su tamaño pero también tienen como lugares de entrenamiento leyes que también hacen cosas con nutrición exacto nosotros lo que lo que hicimos acá antes es pensar el espacio como como un concepto no como una propuesta que incluya por un lado el bar que es la cuenta de la puerta de entrada de acá claro de la surta al fondo un sur shop pero que tenga más una impronta técnica donde vos puedas comprar tracks lulemanes ruedas tablas lijas pegado al skatepark el bowl que lo tengo atrás mío no sé si lo ven ahí ahí está si lo vemos perfecto y en el piso de arriba hay un box de entrenamiento que funciona como un gimnasio y un consultorio que hace a su vez de centro de evaluación lo que a nosotros nos permite medir y cuantificar realmente el progreso de los chicos y las chicas que viene decir bueno cada seis meses puedes tener una evaluación para ver cómo viene tu progreso físico técnico y de esa manera lograr que la gente llegue mejor preparada para la existencia del mar y se quiere algunas personas están preguntando vía twitter acá mientras estamos charlando y es para hacer esto es integral o sea podés hacer usar nada más que la parte de no sé si musculación o lo que sea utilizar más la parte de de gimnasio por hacer una forma o hacer el otro o es todo uno lo es todo como una cosa completa gran pregunta la realidad es que podés utilizar las instalaciones que vos desees podés venir solamente al bowl a patinar un rato si es que sos de patinar o si no vivís cerca es una es una posibilidad podés venir solamente a entrenar porque no estás relacionado con los deportes de tabla o simplemente querés utilizar un servicio de entrenamiento funcional o decir como suele haber en otros gimnasios podés venir a tomar un café y no está relacionado con el mundo de ir a comer claro podés venir a comer y ver cómo patina los chicos nosotros armamos unas gradas acá donde estoy sentado yo ahora con la idea de que la gente sobre todo la gente que ya los socios no puedan de golpe tomar una birra o comer algo mirando el skatepark mirando patinar a sus amigos esperando el turno y darle un sentido también de pertenencia a la comunidad que es lo que viene pasando un poco con el correo de los años decís socios porque hay de alguna forma una una mezcla una membresía mensual para poder utilizar los distintos cosas exacto hay membresías distintos planes que incluyen todas las instalaciones y todos los servicios que apé tiene o sea desde descuentos en los viajes nosotros tenemos hostels en miramar también tienen descuentos en los alojamientos tenemos escuela de surf en miramar en dos playas en cacho y en el náutico entonces los chicos que después quieren venir a tomar clases con nosotros en el verano a la ya tienen descuento a través de ser miembros de la surta que a su vez tienen créditos en el skatepark la pileta que está en otro lado descuentos en el bar y se arma todo un círculo que lo que tiende es a motivar a la gente que hay una forma distinta que nosotros planteamos de vivir en la ciudad que nos acerca más a los deportes relacionados con la naturaleza en nuestro caso el mar y que creemos que están con súper saludables súper sanos y generan comunidad sentido pertenencia diversión adrenalina un poco un poco de todo ese que la verdad que es súper interesante me alegro del emprendimiento que le esté yendo bien está bien encarado es lindo me parece que es otra vuelta es algo bueno para la ciudad algo que lo puedes trasladar para otro lado es sano que yo se cierra por todos lados así que bueno lo felicito ojalá que les vaya barro que lo puedan hacer en varios lados y callas de surf house en todo el país no lo cual supongo que va a estar es un poco la idea es un poco la idea mario y dejame por favor agradecerte nuevamente porque primero no puedo creer que estoy hablando acá con vos de esta manera tan espontánea como dijiste porque también hasta nosotros mismos nos han escrito chiles cómo hicieron para que la realidad que surgió así espontáneamente desde el primer día desde el primer día cuando continuaron abajo el fuego castillo dije que van a hacer de acá no primero que van a hacer un salón de fiesta no sé qué era un salón de fiesta creo el lugar no había uno abajo y uno arriba nosotros lo que hicimos fue abajo el bar el shop y el skatepark y arriba el gimnasio el centro de evaluaciones y los vestuarios bueno está muy bien ahora que se lo ve muy bien está agradable bueno que la gente tiene buenas ideas hay que aplaudirlas gracias gracias mario y de verdad ojalá puedan venir a conocer vos nacho también rodri aprobar el skatepark a tomar un café a entrenar a lo que quieran realmente las puertas súper abiertas y lo que necesiten cuenten con nosotros que para nosotros ya es un honor y un privilegio estará en este momento con ustedes te tomo la de ir al bar si si vamos al bar vamos al bar después el resto lo veo así arrancaron todos igual yo uso lombor así que no en todo así que no no creo que esté para eso pero igual ese seguro que me pego una vuelta un abrazo grande bueno mario para la dirección Álvarez Tomás Álvarez Tomás 16 51 entre tronador y estomba exactamente y si no bueno la gente Instagram toquea por las redes, por internet, va a haber novedades, vamos caminando a poquito porque recién abrimos, aprendiendo también nosotros mismos de esto que estamos encarando y ojalá como bien dijo Mario podamos llevar este modelo para todos lados y ofrecer otra forma de vivir también en las ciudades sin duda les va a funcionar, un abrazo grande, seguí el saludo a tu equipo gracias